Muy buenos días, qué lindo se escucha, qué lindo se escucha, quiero empezar dando gracias a nuestro divino creador, un ambiente muy muy importante, además de muy satisfactorio, ingresar a un centro educativo y encontrar esta cantidad de alumnos con tanta capacidad y con tanta necesidad de seguir creciendo y de seguir avanzando no hace más que hacer que nuestro gobierno municipal que empieza el 1 de enero del 2019 tenga una sola tarea, desde la jurisdicción municipal, lograr que la educación sea el estandarte junto con la salud. A partir de ahí nosotros creemos que si tenemos educación y tenemos salud, podemos empezar a mejorar una institución. Señor director, señores profesores, señores padres de familia, alumnos en general, hombres y mujeres que hoy se han dado cita a esta reunión, nosotros creemos que Tumbes necesita de sus propios hijos y hoy que ya iniciamos un nuevo gobierno municipal, la principal tarea es empezar a conversar con la educación y conversar con la educación significa venir a los colegios, enterarnos de la problemática y a partir de ahí buscar en ese comportamiento diferenciado que a partir de nuestro gobierno tiene que existir, el compromiso de los padres de familia, un comportamiento diferente. Nuestros hijos necesitan atención, nuestros hijos necesitan tiempo, nuestros hijos necesitan que nosotros los preparemos no sólo para que sean el futuro, sino fundamentalmente el presente. Si no hay presente, el futuro es esquivo, no existe y el presente se construye y se construye con alianzas. ¿Qué más es la alianza estratégica de una educación de calidad? El profesor, el docente, el docente que también tiene una problemática, el docente que también está postregado, el docente que tiene una serie de reclamos sociales que hasta hoy han sido atendidos, el docente que reclama capacitación, el docente que reclama tener la tecnología de punta con el objetivo de poder dar mejor calidad educativa a los alumnos. A partir de esa sociedad, padres de familia y docentes, vamos a lograr que nuestra materia prima, que son nuestros alumnos, nuestros hijos, sean esa materia prima que sirva para construir esos tejidos sociales que se llaman sociedad, que se llaman barrios, que se llaman asentamientos humanos, que se llaman tumbes. Y ahí nuestro compromiso. Nosotros hemos venido a decir que lo que podamos hacer directamente desde una municipalidad, lo vamos a poner de manifiesto directamente. Y lo que tengamos que hacer como gestión, porque es hora de que Tumbes tenga autoridades trabajadas unidas, vamos a lograrlo, vamos a buscar trabajar en una alianza estratégica con nuestro propio y próximo gobernador, con los congresistas y que todos en una sola idea de mejorar la educación y la salud como ejes fundamentales para tener una mejor sociedad. Para mí, esta es una mañana de mucha bendición, porque tener niños que están hoy mirando con alegría nuestra participación, no hace más que bendecir el inicio de una gestión. Y en nosotros, un compromiso. Digo nosotros porque esta mañana me acompaña el señor José Manuel Álvarez Herrera, primer regidor electo de la Municipalidad Provincial de Tumbes, y me acompaña el señor David Rodríguez Mendoza, ex alumno de esta Casa de Estudios, regidor electo de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Para quienes les pido un fuerte aplauso. Gracias, porque ellos también están comprometidos con la necesidad que tiene la educación en Tumbes. Vamos a buscar que el gobierno central nos mire, porque aquí en este colegio, el primer cartel dice, queremos nuestro colegio propio. Eso quiere decir que esto no es propio y según entiendo, está en la jurisdicción de lo que significa el Ministerio de Defensa. A partir de ahí, también tenemos un presidente de la República que para nosotros tiene un comportamiento diferente, porque viene de estar siendo gobernador regional de una región donde la educación ha sido el principal valorante de su éxito. Y es ahí donde seguramente en forma oportuna conversaremos y pondremos de manifiesto esta y otras necesidades que hay en los colegios de nuestra provincia y nuestra región. Y seguro estoy que a partir de los nuevos aires que da la política tumbesina, vamos a tener la atención de un gobierno central que mire a Tumbes con un respeto, que mire a Tumbes con una lupa diferente, que entienda que hoy en Tumbes hay política decente y con capacidad. La política es docencia y decencia. Y estos alumnos que están aquí tienen que irse formando con una visión de desarrollo, con una visión de compromiso con las diferentes instituciones de nuestro país. Y las organizaciones políticas también somos una institución. Quiero aprovechar para pedirle las disculpas a la clase docente y padres de familia y alumnos porque en esta última campaña electoral se dijeron muchas cosas con el objetivo de manchar nuestras candidaturas. Entre ellas, que había venido aquí a este colegio a utilizar niños para que hagan campaña publicitaria. Muy lejos de esa realidad, simple y llanamente se toleró ese comentario como un esfuerzo que hacían los contendores para evitar esa aceptación que nos da el pueblo de Tumbes. Yo quiero decirles a ustedes que para nosotros los niños siempre han estado primero. Renovación Tumbesina tiene más de 11 años caminando en Tumbes y siempre estuvimos con el kit escolar, siempre estuvimos llevando una alegría en una época navideña y siempre estuvimos fundamentalmente donde más se necesita la atención y la ayuda. Recuerden niños que hemos nacido para servir. El que no sirve, el que no nace para servir, no sirve para vivir, decía nuestra madre Teresa de Calcuta. Señores profesores, yo les agradezco esta oportunidad de dirigirme a este público tan selecto conformado por niños, padres de familia y profesores que son la base fundamental del desarrollo de una sociedad. Quiero reafirmar nuestro compromiso de ponernos a trabajar junto con los profesores, los padres de familia y en las diferentes actividades que ustedes programen con los niños, prestar el apoyo que dentro de nuestra jurisdicción podemos hacerlo y lo que no, gestionarlo. Ese compromiso lo ratificamos aquí con ustedes, pero también le decimos que buscamos comportamientos diferentes por intermedio suyo invitar a la PAPA para programar una reunión conmigo para poder conversar de las diferentes problemáticas del colegio y de los niños para juntos construir ese tumbes que todos andamos buscando. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga, señores. Bien, muchas gracias doctor Lili Silva por sus palabras en este momento.